Cada vez confirmamos la preferencia de nuestros productos a nivel nacional. Amigos criadores, esta vez hemos llegado a Huancayo para ser más exactos al campo ferial Yauris, para poder participar de la primera Expo Porcina Región Centro Yauris 2022. Y vamos a conocer un poco más de las realidades de las crianzas de esta zona y por supuesto a conocer más de los productos que producimos. Productos los cuales brindan los mejores resultados. ¡Acompáñenos! Agradecemos la invitación de los organizadores. Le agradecemos infinitamente a todos los participantes de esta primera Expo Porcina Región Centro, en los cuales llegaron productores y profesionales de las diferentes regiones del centro, como son Huánuco, Huancabelica, la selva central de Junín, como es Satipo, San Martín de Pangoa, Chanchamayo y todo el Valle del Mantaro. Doce conferencias magistrales. En una de ellas está Corina en Alimentos Balanceados, en la cual ha hecho un gran aporte y apoyo como patrocinadora a esta Expo Feria. Y la verdad que han dado un gran realce a esta Expo Porcina, tanto en tecnología, en capacitación, como en el asesoramiento técnico individual y personalizado de cada empresa. Este evento tuvo como finalidad mejorar y optimizar la crianza de cerdos. Nuestro asesor nutricional participó con el tema, ¿Cómo obtener una crianza exitosa de cerdos? Nos hemos dado con la grata sorpresa de la concurrencia de la gente. Mucha gente ha venido dispuesta a aprender sobre la nutrición, sobre el tomo y manejo de los animales, cosas que ellos quieren mejorar. Y nosotros hemos estado puestos a apoyarlos en todo lo que hemos podido. Hemos estado dos días cerrando el día ya con una charla dando sobre el programa de alimentación y recría y dándole todos los alcances tanto en nuevas tecnologías de nutrición como en nuevas tendencias de manejo para que ellos puedan seguir mejorando. En esta actividad también se realizaron la premiación al concurso Baby Pig Fashion. Además participó del evento nuestro distribuidor de la zona. Distribuciones de Titos representa la marca Corina acá en el Valle del Mantaro y toda la región Junín. Distribuciones de Titos está participando en la primera feria porcina en la región Junín. Estamos acá en Girón Omar Yali 369 Huancayo. Es la distribuidora oficial de alimentos Corina. Los esperamos el próximo año en la segunda expo porcina en el campo ferial de Yauris en el 2023. Cada vez son más los criadores quienes prefieren el mejor alimento balanceado para sus animales. Somos Corina, marca líder en nutrición animal.